¿Qué es la denuncia de la justicia federal? La realidad es que lo que ella refirió es que físicamente no reconocía a Stis, que todos sabemos quién es porque no solo lo estudiamos, sino que está impregnado en nuestra historia, sino que no se le podía atribuir de reconocer o desconocer a una persona físicamente por el encierro. Todos los abogados nos pasa, ¿no? Entonces ella fue la primera que insistió en llevarle claridad a la gente que quería saber, bueno, cómo se financió este viaje, este engaño que se armó para la comisión. Y como ustedes bien decían, en vez de andar organizando un viaje a espaldas del pueblo y hasta de sus propios compañeros de bloque, bien pudiera haber estado realizando el registro, ¿no? Luego de mofarse de las víctimas de siniestros viales.